¿Cuál es el nombre completo de hoy edad? Rui Isidro da Silva Machado, 26 años ¿Posición en el ranking? 85 ¿Equipo de fútbol? Barça ¿Equipo con el que jugás a la play? Barça también ¿Una mujer? La mía, obviamente ¿Tenista favorito? Ahora mismo no tengo, pero tenía a Stefan Edberg ¿La tenista más linda? Yo creo con todo respeto a su marido Igor Andreev, pero la más linda es Kirilenko ¿Otro deporte? Bueno, fútbol ¿Un tema de música y el grupo? No tengo ni un tema en particular, pero me gustan un par o tres de grupos y escucho mucha variedad como Jack Johnson o un poco de ese estilo ¿Una película? The Game ¿Un ídolo? ¿Un ídolo? Pues... No tengo ningún ídolo en concreto, no tengo ¿Un futbolista que te guste? Me gusta más Messi que Cristiano Ronaldo ¿Una frase? Hace un tiempo escuché una que decía que los defectos son aquello que soportan tus virtudes ¿Dónde y con quién entrenas? Ahora mismo no tengo entrenador, estoy en ello, estoy... un par de semanas supongo que tendré nuevo entrenador y entreno en Lisboa, en mi caso ¿Y un sueño? Bueno, he concretizado uno ya de ser top 100, ahora a ver si lo puedo al top 50 Hola, soy Ruy Machado y un saludo para Beateris ¡Gracias! 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 ¡Gracias!